Buenos días, después de unos días que he estado un poquito desconectada, bueno desconectada no, he estado haciendo el trabajo específico que me ha mandado el jefe, hoy es el día mi día 17 creo, aquí en altura, en Sierra Nevada, esta última semana he tenido dos días de carga, uno de descanso, dos días de carga, ayer tuve uno de descanso y hoy tengo otro día de carga, digamos, tengo tres horas y media, tengo bloques de series, dos bloques de series de 5 minutos, luego otros dos bloques de 20 minutos, así que bueno, me voy sintiendo un poco mejor respecto a nivel muscular y piernas y tal, el entrenamiento lo saco bastante bien, hoy las series son duras y encima ya un poquito en altura, así que hoy el entrenamiento va a ser heavy, vamos a ver que tal me sale, que tengo un poquito de miedito, que no me salgan los números, pero bueno, también llevo un poco de fatiga, que esta semana también llevo ya traía, estamos a sábado, así que bueno, vamos al lío, que antes cuando antes arranquemos antes, antes acabo, vamos y os voy contando. Ya estamos casi en la barrera, mi típico calentamiento, mi rutina, calentar hasta la barrera, que tengo casi media horita, y ahora 15 minutitos para abajo, y ya tendría los 45 minutos de calentamiento, antes de afrontar las super series. Primera tonda, dos bloques de 5 minutos, cuando llegue por debajo de 1500, 5 minutos a 30-30, descanso y otros 5 minutos a 20-40, así que hoy va a ser un día duro. Tienes que poner subtítulos, recomendamos no hacer esto en caspa. Sí, no hacer eso. Vale, uno se va a venir arriba. Ya, si no pasa por la tierra no es feliz, tiene que tocar tierra. Y es ahí donde se camufla. Ahí está el kit. ¿No lo ven? No se puede oír. Ahí la tienen. Cuando se mueve, se delata. ¿Qué os parece? Esto es para quitar peso. Bueno, arrancamos las series. Bueno, arrancamos las series. Con el primer bloque de 5 minutos, a 30-30. ¿Vale? Estamos ready. No. El Guerra. Aquí tenéis un buen restaurante. Hotel restaurante. Para cuando venís a hacer la subida, para tomaros algo, para coger aire. Esta gareana solo se enseña la parte mala, la serie, el sufrimiento. Y esto también hay que, aquí también, un poquito disfrutar de esto. Mira, aquí tenéis otro enfrente. Las víboras. Jamón asado, sin labios de jamones. Terracita de puta madre. Pega el vientecito. Podéis entrar ahí. A tomaros una Coca-Cola. Chavales, que todo no es sufrir. No es sufrir. Eso los pros, que les pagan y viven de ello. Pero nosotros, los mortales, también tenemos que desconectar un poquito. ¿Vale? Esto... Esto es así. No le den más vuelta. Esto va así. Arranco las víboras. En honor a quién se lo pondrían, ¿eh? Miel. Voy a soñar las cosas buenas. A la suya. Un poquito más para arriba de los restaurantes, está este puestecito. De miel natural. De aquí de la montaña. Bueno, y ahora llegamos a la gasolinera que más vidas ha salvado. En España, creo yo. Cuando ya vas frito, de repente, pam, detrás de la curva te encuentras esto. Y la vida vuelve a tener sentido. Esta gasolinera que te resucita. ¿Vale? Me siento un poco como Carlos de Andrés. Cuando va enseñando los monumentos, pues yo os enseño las cosas para sobrevivir encima de la bici. Dario se enseña entrenamientos y demás. Y yo como no puedo ya, es como si fuera Perico. Que es la pro. Y os enseño la astronomía, paisaje... Mira, otro hotel ahí. Por eso hacemos un buen equipo. Vale, aquí ya llegamos. Centro de visitantes del Dornajo. Está a 500 metros. Y ahí tenemos, anda, más jamones. Otro sitio para parar. Aquí estamos, el mirador. A la cena de José Rosi. Este está de puta madre también. Una vez paramos aquí a comer, de menú, y está muy muy bien. Salmorejo. Te hacen unas migas también. Está muy muy bien. ¿Vale? Acordaros. Este está antes de subir. Por la... Cuando vienes por la general. Antes del cruce del Dornajo. Que luego puedes girar a la izquierda y subir el de Sabinas. Que es el más bonito. Porque este es feo, feo. Para entrenar a ella le va de lujo, pero... Esto es más feo que el pie de otro. Mira, ahí va uno. Un cadáver que habrá dejado y anda. Y no. Esto es para no aburrirme, ya. Porque al final... Mira, ahí tenemos otro. Otro telito. Ese es el que ya vas. El Dornajo. Bueno, sigo contando. Aquí llega. Una carita me lleva. Creo que a la colina. No ha venido un bar. ¿Qué tal? ¿Sale los números? ¿Tal 12, 20 minutos? Ahí viene. Y esto creo que es serie, ¿eh? Ah, ahora ha parado. Tenéis suerte que la vais a sprintar aquí. Primer bloque de 20. Esto está hecho. ¿Cómo vas? No sé si llego a la siguiente. Tema. Marinera. Se vuelve a marinera. Los top 20, un trumón minutos. No sé si me van a salir. No sé si me van a salir los patios. No sé si me van a salir los patios. Vete de lejos Donde no hay No se puede sacar Un minutitos Para recuperar Hace calor, eh Suelen fallar al fresco Para unete Bueno, pero en el de hornajo Otra vez a 300, se va Cuéntanos Pues... Ya acaban las series La última ha empezado bien Y digo, hostia Voy bien, muy bien Que me sale Pero... Los últimos 8 minutos No moría Digo, no llego No llego No llego ¿Estás contenta? Estoy... He terminado las series Todos los bloques de series El último He penado un poco Al final, los últimos 8 minutos De los 20 se me han hecho un poco bola Pensaba que no llegaba Pero he tirado ahí de cabeza Y de todo Y he llegado Así que... Que se han acabado Se han acabado las series Así que estoy feliz Me hay cara contenta Estoy feliz Ya no hay más series Mañana no tengo series El trabajo va duro y ya está hecho Ahora ya solo queda disfrutar Mañana tiene 6 horas 6 horas Con 4000 Y mira la cara que tiene Mira, mira Pero mañana no hay series Se busca Filmmaker Comentarios aquí Los pondremos en contacto con... Mañana hay ritmo A pasear A disfrutar El paisaje A ver Mañana os cuento Así que... Vamos a buscarle la fuentecita Vamos a buscarle la fuente Ya que me he chupado casi todo el agua La tuya y la mía Estoy comiéndome un pólvoro Bueno, ahora queda... Para completar el entreno dos horitas Bueno, una hora cuarenta y cinco Subimos Subimos por aquí En el final del duque Subimos Sabina Subimos hasta la barrera Y si falta un poquito Pues bajamos y subimos Ya lo que queda está chupado Hay que subir y subir A ritmo caribeño Mira, que me queje yo Que yo no soy de subir Que a mí lo que me gusta es bajar Pero que te quejes tú Me encanta bajar A mí también Hacemos algún comp de bajada Ya has hecho uno Los tienes todos No, tengo ahí un par pendientes Ahora vamos Mañana los hago Mañana que es suave Que son seis horas con cuatro minutos Claro ¿Vale? No os perdáis No os perdáis La actividad de estraba de mañana De Aritz A Duritz Dale El cruce de Aza y Anas Hoy Empieza la vuelta Nuestra etapa Habrá que llegar a tiempo de verla, ¿no? Yo creo que hoy sí Hoy llevo a tiempo Hoy no me dan las cuatro de la tarde por ahí Adiós Adiós Zumba Zumba La carrera Cuatro horitas Dos mil quinientos casi Y Me ha vuelto a engañar Eran tres horas Tres horas y media Trabajo hecho Ahora Feliz Que me han salido las series A comer A ver Me quedo durmiendo la siesta, claro ¿Y recuperar por mañana? Seis horitas Mentalizarse De ocio y disfrutes Sí Hala See you Cabeza de carrera aquí Voy liderando al grupo Soy la escapada La fuga buena Adiós Hostia, se me ha ido el tiempo Claro La barrera, la barrera Está haciendo surco ahí en En la barrera No sé lo que tiene la barrera Va todos los días dos o tres veces A revisar Bueno A ver las tierras La es Entrenamiento hecho Ya Hay que morir matando Si quedan aquí Ya me quedan cuatro días contados de estar aquí Así que hay que reventar Y morir matando Entrenamiento hecho Mañana Vamos a recuperar Bien Para mañana Mañana Ahí son seis horas ¿De nada? Cuatro mil ¿Eh? Pero No hay series Es Nada Ritmo matador Así que El trabajo está hecho Vamos a comer Y mañana más Y mañana más Y mejor 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 Ya No hay No hay